Para llevar una dieta sana y equilibrada, hay que comer un poco de todo. Eso sí, en la cantidad y en la frecuencia adecuada. Hoy hablamos de las raciones. No es lo mismo un bistec que un bistec. Ni una ensalada que unas patatas fritas. Cada grupo de alimentos es diferente y tiene unas propiedades nutritivas distintas. De ahí que su consumo semanal y el tamaño de las raciones varíe según el tipo de alimento. Parece lógico, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la pauta de consumo de cada grupo de alimentos, ya que equivale cada ración? Veámoslo. Tenemos los alimentos de consumo semanal. Huevos, legumbres, carnes y pescado. Una ración de huevos equivale a una o dos unidades. Y no deberíamos comer más de tres raciones a la semana. O sea, no más de seis huevos. Algo parecido pasa con las legumbres. Su consumo recomendado es entre tres y cuatro raciones semanales. Calcula que cada ración son unos 60 gramos en crudo. Es decir, el tamaño de un vaso de chacolí. Y con las carnes, intenta no tomar más de cuatro raciones a la semana. Y no te pases con el tamaño. Una ración equivale aproximadamente a la palma de la mano. Puedes hacer lo mismo para calcular la ración de pescado. E intenta comer unas cinco raciones semanales. Pero también hay otros grupos de alimentos que deberíamos consumir a diario. Con los lácteos es aconsejable tomar entre dos y cuatro raciones al día. Una ración equivale a 250 mililitros de leche o dos yogures. Muy importante es la fruta y la verdura. Calcula que una ración equivale a una pieza de fruta o a 125 gramos de ensalada. Y procura comer unas cuatro o cinco raciones diarias. Y por último, los cereales y tubérculos. Una ración equivale, por ejemplo, a unos 60 gramos de arroz en crudo. Es bueno comer entre cuatro y seis raciones diarias. Con esta pauta de consumo y respetando las cantidades, podrás llevar fácilmente una dieta sana y equilibrada. A la hora de servir el plato, ten en cuenta que la cantidad varía según la edad. No es lo mismo un niño pequeño que uno no tan pequeño, ni un adolescente que un adulto. Eso es todo. ¡Hasta pronto!